Hola, hola chicas, bienvenidas a MagdaTips. Recuento de video de cómo lucir bien a los 40 y 50 años de edad. Espero les guste. La elegancia y el estilo no entienden de edades. Así es que a los 40 y 50 años son décadas estupendas para experimentar con prendas y accesorios modernos. Entonces fíjate cómo combinarlos y ya se verán fantásticas. Me he inspirado en algunas celebridades e instagramers que han pasado estos últimos años con estas tendencias. Prendas y accesorios más modernos de la temporada. No te lo pierdas. Todos estos outfits son súper copiables. Vanessa Lozano se ha apuntado al estilo minimalista con un toque moderno. Un pantalón tipo campana y unas zapatillas de moda. Un total look negro es favorecedor. O si no, preguntémosle a Penélope Cruz. Tiene un estilo impecable y todas lo sabemos. La actriz suele apostar por un color negro y hemos de decir que le queda de maravilla. Para conseguir un look moderno como el suyo opta por prendas y accesorios con un toque roquero. Miremos este look. Sport chic. El zapataki sabe bien cómo conseguir un look casual y muy moderno. Una chaqueta roquera, unos vaqueros pitillo y unas zapatillas de moda. ¡Voilá! No se puede dejar atrás la cazadora motera. Si los abrigos hasta la rodilla te parecen demasiado aburridos, fíjate en esta cazadora motera con pelo caliente y cómoda y súper chic. Unos vaqueros ajustados te salvarán de más de un apuro. Combínalos con un top o jersey bonito y lista. Además son muy versátiles. Con una americana conseguirás un look más elegante. Las chaquetas de pelo sintético podrán llevarse con unos jeans de toda la vida para un look de día o combinarlo con tu vestido negro para un look de noche muy chic, de lo más versátil. O si no, preguntémosle a Nieves Álvarez, la modelo que ha dado un toque actual a su look total negro con una chaqueta roja y unas botas con tacón a juego. Un color moderno sexy y súper bonito. Todas queremos lucir hermosas a cualquier edad y un look de fiesta no puede faltar. Por si no lo sabías, el único vestido que querrás llevar esta temporada no es un vestido exacto. Es un vestido blazer como el que lleva Paula Echavarría. Así que si todavía no sabes qué ponerte para próximas fiestas, apúntate a esta tendencia. Lo blanco sigue de moda. Tanto pantalones, camisas, como tacones y tenis. Si quieres copiar un look completo, necesitas unos zapatos de tacón blancos. Por último, elegir correctamente la bufanda puede convertirse en un buen complemento para acentuar los colores de cualquier imagen. Estampados vivos, pero no chillones, son ideales para cualquier edad. Añadiendo a la vestimenta el toque definitivo. Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. Las quiero, bye bye.